¡Suscríbete! Bienvenida a toda la comunidad de Leante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a aprender a preparar un delicioso mole de huitlacoche con costillas de cerdo así que quédate con nosotros para saber cómo se hace esta receta. Comenzar vamos a agregar la manteca a un sartén caliente y vamos a dejar que se derrita. Aquí estamos utilizando 5 cucharadas de manteca de cerdo. En caso de no necesitar manteca de cerdo o no querer consumirla, puedes ocupar aceite vegetal. Vamos a comenzar a dorar un kilo de costillas de cerdo en trozos. Agregamos media cucharadita de sal sobre las costillas. Agregamos una pizca de pimienta negra molida sobre las costillas. En cuanto a las costillas hayan dorado, vamos a darles vuelta. Aprozar un poco más lis Why it is a malar con tus ceidores. Vamos ooh a la máquina de cerdo! Agregamos sal y pimienta del otro lado de las costillas. En cuanto las costillas estén completamente doradas, retiramos del fuego. Vamos a licuar media pieza de cebolla cortada en trozos, un diente de ajo y tres piezas de chile mulato previamente remojado, sin venas ni semillas. Los vamos a incorporar con todo y una taza de agua del remojo. Calentamos una olla de paredes altas y colocamos ahí las costillas de cerdo doradas con todo y su manteca. Agregamos la molienda de los chiles y dejamos cocinar 15 minutos a fuego bajo. En una licuadora agregamos un kilo de huitlacoche. Agregamos las hojas de dos ramas de pasote. 200 gramos de masa de maíz. Y dos tazas de agua. Pasados los 15 minutos de las costillas, agregamos la molienda de huitlacoche, masa de maíz y el pasote. Pasados 20 minutos, agregamos una cucharadita de sal y removemos. En cuanto el mole esté listo, emplatamos con un par de costillas de cerdo. Y puedes acompañar con hojas de pasote fresco. Y así es como queda este delicioso mole de huitlacoche. Hay que aprovechar la temporada antes de que se termine y pues bueno, esta termina en septiembre. Así que este mole es de verdad muy sencillo de hacer. Está acompañado con costillas de cerdo, así que vamos a ver qué tal quedó. La verdad es que tiene un sabor delicioso, le da un toque dulce al huitlacoche. Así que no duden de hacerlo en casa. Síganos para más recetas en www.cocinadelirante.com En todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana para un nuevo video.